Jaliguarma, informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jaliguarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. Jaliguarma incluye trigo en el servicio alimentario escolar. A la fecha, en el ámbito nacional entregamos 201 toneladas de este alimento que aporta energía, proteínas, grasa total, carbohidratos totales, fibra dietaria, calcio, hierro y vitaminas. Más de 16.000 familias fortalecen conocimientos en la práctica de hábitos saludables. En Piura, los monitores de gestión local de Jaliguarma capacitaron a las familias de los escolares usuarios del programa del MIRIS. Actividad que se desarrolla en todo el ámbito regional, incentiva las buenas prácticas de alimentación, de manipulación de alimentos, manejo de residuos sólidos, agua segura y medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia sanitaria. Entregamos más de 492 toneladas de alimentos en Trujillo. Productos saludables se destinan a 102.848 estudiantes que reciben el servicio alimentario en esta provincia de La Libertad. Madres y padres de familia recogen los comestibles consistentes en aceite vegetal, azúcar rubia, conserva de pescado en aceite vegetal, conserva de sangrecita, hojuela de avena con kiwicha, leche evaporada entera y quinoa. Jaliguarma cumple compromisos financieros que garantizan el servicio alimentario en Tumbes. Al primer semestre del presente año, Jaliguarma cumplió con la totalidad de los compromisos de transferencias financieras adquiridos en dicho departamento. Acción permite que más de 41.700 alumnos cuenten con alimentos saludables y nutritivos que les ayudan a estudiar y crecer. Jaliguarma informa. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.